Continuamos informando a través de Portafolio Periodístico, estamos ya a pocos días de las elecciones presidenciales y al Congreso por Cajamarca tenemos al candidato Nando Villanueva, señor Nando, lo vimos ya por su tierra, Santa Cruz. Así es, con mucha alegría haber sido recibido por la mayoría con beneplácito, con alegría y recoger ese espíritu, ese sentimiento del provinciano que quiere un representante del interior de Cajamarca, que no olvide a la capital regional, pero que también tenga su mirada en los distritos y provincias. Estamos caminando fuerte en este tema, estamos dándole duro con nuestras propuestas, estamos llegando a los lugares más lejanos, porque creo que el candidato al Congreso, y Dios permita, el futuro congresista, tiene que conocer antes la realidad para que pueda hablar de ella. Ya lo conoce también, fue como, estuvo participando como consejero, se han iniciado los debates, pues espera también a su líder participar de estos eventos. Así es, miren, a pesar que es poquísimo el tiempo que se les da y el formato no es tan dinámico, pero yo creo que nuestro líder va a hablar de cosas puntuales como, por ejemplo, de la generación de trabajo que él sí sabe hacer, de la generación de educación que él sí sabe hacer, de la generación de fuentes de empleo, de recursos, de prosperidad, de emprendedurismo, lo puede hacer. Así es que yo creo que César Acuña va a poder demostrar hoy que es una alternativa para nuestros peruanos y en esta crisis demostrar que César Acuña puede sacarnos al Perú adelante en estos cinco años de gobierno en el Bicentenario. Las encuestas no favorecen, no confían, ustedes no creen en estas encuestas. Mire, yo siempre creo que las encuestas, al ser de carácter privado, y al tener un carácter lucrativo para los dueños de estos medios, de estas encuestadoras, significa pues también un beneficio para ellos. Nosotros consideramos que tan igual que el 2020, que nadie avizoraba que dos partidos que hoy tienen bancada y no aparecían en las encuestas, César Acuña va a salir adelante. Y lo percibimos en los caceríos, en los distritos, en las provincias, porque César Acuña ya es conocido. Y la encuesta verdadera del 11 de abril le va a dar el espacio que nosotros consideramos debe estar dentro de los primeros. El Escano y Rafael López, ¿qué opinión merece inclusive Verónica? No, son líderes de cada uno de los partidos a los cuales representan, que creo que tienen la aceptación de un bloque poblacional y está muy bien. Yo hablo por César Acuña, yo hablo por Alianza para el Progreso, porque creemos que una persona que tiene tanta experiencia como él en el ámbito público y privado nos puede sacar adelante a este país. Queridos cajamarquinos, peruanos, cruceños, chotanos, estamos en una crisis que no se había visto hasta antes de la guerra con Chile. Estamos en una situación bien dramática y necesitamos a alguien que sepa cómo generar trabajo. Ocho millones de peruanos han pasado a la pobreza. Eso es algo catastrófico, tan igual o peor que el COVID. Ahora, ¿preocupa esto de la pandemia? ¿Las cifras son preocupantes? ¿Estuvo o creen con alguna dificultad en la gestión de la salud? Claro, el sector salud en este periodo, en este quinquenio que ya acaba, nos hemos dado cuenta y nos hemos dado un puertazo en la cara al saber que este sector ha sido abandonado. Mira, yo he pasado con mi hija una crisis en el tema de salud y para trasladarlo de una clínica privada al hospital regional, que debe ser en línea recta, 8 kilómetros 6 o 6, 180 soles. Si lo estamos viendo la salud como lucro, como negocio, esta sociedad no da para más o este país, pero tenemos que tener un gobernante que lo vea la salud como prioridad. Yo le pregunto a Tony y a la ciudadanía, basta que tengamos 37 grados de temperatura y te aseguro que no podemos trabajar normalmente. Yo le pregunto a la ciudadanía, ¿estaremos de acuerdo con que este sector de salud siga siendo abandonado? No, la prioridad hoy para el nuevo gobernante es salud, porque sin ella no podemos hacer las demás actividades. Hay unas bases fortalecidas de Alianza por el Progreso en el interior de la región, tienen alcaldías ustedes, ¿ese respaldo se verá ahora en las urnas ya para esta elección congresal? En la campaña yo he visto la aceptación de la gente hacia nuestra persona, Dios permita que eso se refleje en el voto electoral, Dios permita que el ciudadano vea en este provinciano, en este joven, que quiere demostrar para que sea la voz de la región en el Parlamento. Nuestros comités distritales, provinciales y regionales no han desmayado, siguen vigentes y creen y consideran que Nando Villanueva debe llegar al Congreso, pero también seremos respetuosos. Elija a los congresistas que considera, si estoy ahí, excelente, y si no, a seguir, porque la vida política es de esencia y docencia constantemente. ¿Qué planes para ya estas elecciones? ¿En dónde le toca sufragar? Yo sufrago en la provincia de Santa Cruz toda mi vida, estaré acá todo el mediodía, de acá, si a mi provincia es un promedio de tres horas y media, y en horas de la tarde, como soy el penúltimo dígito, a seis de la tarde debo irme a buscar esa. Así es, voy a cerrar, voy a encomendarme al señor del costado, patrón de mi provincia, a la cual le tengo mucha fe, voy a estar con mis hijos, aprovecho para saludarlos, mis gemelos, hoy día es su cumpleaños, y decirles que nosotros tenemos la fortaleza para poder ser la voz en el Congreso de la República este periodo. Muy bien, ¿a Santa Cruz, el compromiso con ellos también? Hemos hablado en el mítin que tuvimos, en la visita a los distritos, a los centros poblados, que Santa Cruz tiene dos proyectos que anhela, su carretera que le conecta a la costa y su hospital. Yo voy a luchar para conseguir esos proyectos, si es que soy congresista, así como también muchos proyectos de las provincias que ya los tengo grabados en mi memoria, en mi mente, y que lo pondré a caminar, si Dios permite, una vez que llegue al Parlamento. La prioridad, más allá de Santa Cruz, para la provincia de Cajamarca, su hospital de salud, aunque ya creo que se está licitando, pero su ejecución de los estudios definitivos para la carretera. No puede ser que hayamos tributado tanto durante años y tengamos una carretera de un solo carril en muchos tramos o ya con problemas. Yo creo que si nosotros nos ponemos a trabajar en ese tema, en un solo objetivo, los seis congresistas que salgamos elegidos, Cajamarca saldrá adelante. Fiscalización, es lo que exige la voz. Fuerte, 23 mil millones de soles no puede irse a parar a los bolsillos de los corruptos. Eso ya debemos pararlo. La sociedad, los congresistas, las autoridades que salgan elegidas, las rondas campesinas, con 23 mil millones de soles anuales que no se invierten, sino se van a parar a los bolsillos de los que roban los sueños de nuestro Perú y de nuestro Cajamarca, deberían hacerse muchas obras. Yo les digo que a través de la fiscalización, la Contraloría tiene que tener el órgano sancionador, tiene que tener facultad sancionadora para que las personas que entran a robarle al Estado y a robarle los sueños de estos niños, como por ejemplo los que pasan, se vayan a su casa y no encuentren nunca más trabajo en el Estado. Seremos muy drásticos en ese tema, porque consideramos que, mientras todos los peruanos responsablemente pagamos nuestros impuestos, pagamos los tributos que nos corresponden, otros se lo llevan fácilmente a la plata. Ahí seremos muy tajantes, muy fuertes. Por eso es que yo, 13 años en la Administración Pública, no tengo un antecedente. Y con eso vengo a decirle al Cajamarquino, quiero trabajar por ti. El candidato Nando Villanueva, que va con el número 3 de Alianza para el Progreso, estuvo a través de Portafolio Periodístico. Regresamos con más en cualquier momento. Regresamos con más en cualquier momento.